Alexis, buenas tardes. Bueno, estás un poco mejor, todavía dolorido después de... Sí, dolorido de los golpes. De los golpes, pero tenías la posibilidad o intentabas retirar la moto por tus propios medios y vas a tener gente que te ayude. ¿Y qué fue lo que te manifestaron? Si no, que me van a llamar la policía y dice que me van a llevar detenido si yo intento sacar la moto, que no me puedo pasar la valla para allá. ¿Vos necesitás recuperar tu moto y no has tenido comunicación para que te ayude? Ya, como le dije al muchacho, se va a llenar de barro, le va a entrar más agua y va a ser peor. Se va a fundir del todo y después voy a tener que hacerle todo nuevo. Nadie me da una respuesta de nada. Nadie me dice, aunque sea, vamos a sacar la moto o algo. ¿Necesitas incluso recuperar los elementos que tenías en la moto? Los dos celulares que teníamos, la billetera, los 5.000 pesos que veníamos a sacar el préstamo, todos los documentos míos de mi señora y de mis dos hijos, y muchos papeles más, pero eso no es nada. Lo que más me importa ahora es sacar la moto para agarrar y ir a poder trabajar, nada más. ¿Quién te manifestó que si pasabas las vallas, que uno entiende que están por seguridad? No, de los muchachos que trabajan acá en la obra. Ahora recién, aunque el que me dijo esto, que me iban a llamar la policía, el que se tiene que quedar acá cuidando y acá no había nada, nadie había. Ahora recién han cerrado, ¿no?, con estos alambres, con estas mallas Sigma, las calles. Porque ni siquiera allá adelante, eso allá adelante, dicen muchachos que vinieron a cerrar los bomberos. ¿Vos vas a presentar una denuncia, Alexis, para que te permitan por lo menos sacar la moto? Sí, que me dejen sacar la moto porque va a pasar más tiempo, va a quedar la moto ahí y va a ser peor, porque es la verdad. ¿Vos hacías poquito? Es más, venías de retirar ahora los papeles. Venía de retirar los papeles de la gestoría hace 15 días que me la compraron la moto. ¿Y ya habías empezado a pagar esta moto? No, en noviembre recién tengo que empezar a pagar. Alexis, gracias, ¿eh? De nada. Bueno, ahí lo escuchábamos, vale, a Alexis con esta situación, ¿no? Él necesita recuperar la moto, sacarla para que no se arruine más de lo que ya se ha arruinado. Sabemos cómo el agua manifiesta, ¿no? O cómo actúa sobre algo que queda sumergido. Claro. Sobre todo un vehículo, ¿no? Bueno, con las instrucciones. Aquí se ha vallado, digamos, con esta malla Sigma, las bocacalles, que no lo estaban. Nos manifestaban, bueno, ya sabemos que ayer durante la tarde algunos vehículos se han pasado por aquí. Es más, a este motociclista lo habla también que por detrás después venía el auto y se cayó. Yo no alcanzaba a hacer ni siquiera señas para que esto no pase. Realmente, ¿no? Una situación que no se puede entender, que es increíble a veces ver cómo está. Se estuvo trabajando con unas bombas muy pequeñas, ya se ha cortado ese trabajo aquí en el lugar. Bueno, Nacho, desde ya, muchas gracias por actualizarnos un poco la información de parte de las historias que teníamos hoy a la mañana, ¿no? Increíbles, pero reales. Muchas gracias. Hasta luego.